Hola, bienvenidos a este material audiovisual. En esta oportunidad haré una explicación acerca del BleepArt. Es un sitio web que nos permite crear experiencias con realidad aumentada. Fíjense, esta es la pantalla inicial de BleepArt, donde podemos visualizar diversos proyectos que nos ofrece. BleepArt, pues vamos a hacer uso de la versión gratuita, de la versión free. También tiene, pues, planes de pago que ofrecen mucha más avanzada funcionalidad. Así que no es necesario tener una licencia. Obviamente, si uno quiere aprovechar y explotar al máximo, pues, esta es una herramienta que permite, ¿no? También. Y, bueno, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es, vamos a crear un proyecto con realidad aumentada que se visualiza en el celular. Aquí hay dos aspectos a tener en cuenta. La primera es que vamos a trabajar la parte del desarrollo, la parte de la creación propiamente. En la página web de BleepArt.com hay una opción que dice el Synapt para registrarnos, ¿no? Bueno, en esto simplemente ustedes se registran en este sitio web. Te pregunta tu nombre, tu apellido, tu correo, el password, el país y una pregunta secreta. Y, obviamente, aquí algunos detalles y aspectos a configurar para que puedas tener tus credenciales de acceso. En mi caso ya lo tengo, así que lo vamos a utilizar. Esto es de la parte propiamente de la creación, pero también hay uno que es de la parte de la visualización. Y para eso, pues, tenemos que tener instalados en el celular la aplicación del BleepArt. Ya, bueno, en ese aspecto yo tengo el BleepArt en el celular, ¿no? Así que, pues, ustedes van a poder encontrarlo. Que, claro, es una aplicación en el celular que tienen que descargárselo, ¿no? Como cuando instalamos cualquier otra aplicación acá, ¿eh? Acá en esta parte del BleepArt. Es decir, la parte web es para la creación y la parte móvil es para la previsualización, ¿ya? Bueno, entonces, vamos a continuar. Desde la versión web, bueno, voy a abrir nuevamente mi cámara para explicar qué es lo que vamos a hacer. Bueno, esta es otra guía práctica, otro laboratorio que tengo. El tema es sobre desarrollo de apps móviles. Bueno, fíjense, en lugar de poder crear una serie de contenidos y de materiales, de hecho, la versión extendida que yo lo tengo es esto de, bueno, de esa práctica. A ver, para que veamos, fíjense, esta es la versión extendida de ese laboratorio. Fíjense que aquí suelo compartir los pasos, ¿no? Es una explicación bien detallada. Pero fíjense que el hecho de esto trabajar de manera impresa, pues, amerita la impresión en muchas páginas, luego que no puedo tener a colores como quizás quisiéramos, ¿no? No es un modo eficiente ni verde de poder desarrollar estos tipos de guías de aprendizaje, ¿no? Con los estudiantes. Entonces, esto lo he reemplazado con esta, bueno, es el material en papel que ustedes lo tienen ahí, lo que lo han visto y que, bueno, acá también lo tengo. Entonces, simplemente es una imagen, pero que esta imagen oculta y va a permitir proyectar una serie de elementos virtuales en realidad aumentada, ¿no? Ahora, yo le he puesto de color blanco y negro porque sabemos, pues, que a veces incluso en las impresiones, al momento de imprimir, pues, en blanco y negro es más económico, ¿no? Bueno, y otro porque, y es más, es más, ni siquiera necesito tener impresos, sino que de manera digital también va a funcionar, basta que el estudiante tenga su celular con su app del Blippart. Bueno, vamos a, vamos a empezar. Bueno, al momento de ingresar al Blippart, tengo dos opciones, crear web de realidad aumentada o crear app en realidad aumentada. Voy a crear esto porque es una app para celular en realidad aumentada. Tengo la opción de iniciar de Scratch o usando scripting, aunque esto, para esto necesito el Blippart creator, ¿no? Pero eso ya es una funcionalidad más avanzada, ¿no? Vamos a utilizar esta, el Start from Scratch, ¿ya? Es una forma fácil de utilizar, basta realizar las funcionalidades de drag and drop. Y, bueno, acá lo que me pide es que yo puedo cargar hasta 20 imágenes, ¿no? Para una única experiencia de aprendizaje. Ustedes han visto que lo que yo les he mostrado es una página, es una hoja, impresa, es una hoja. Podría tener bien toda una guía de hasta 20 imágenes, de 20 marcadores, de 20 páginas. Entonces, en este caso, voy a seleccionar acá, Browse. Tengo el diseño. Tengo el diseño. Ahí está, fíjense, ese es el diseño. Yo lo tengo en mi máquina, así que voy a seleccionar. Acá está el diseño de la imagen que quiero que reconozca la aplicación y que despliegue los elementos de realidad aumentada. Acá le voy a poner, pues, laboratorio 9. A mí me gusta que mis guías de laboratorio, pues, no llenarme de tantas páginas, sino que tenga elementos de realidad aumentada. En este momento, lo que está haciendo es crear el proyecto con realidad aumentada, con el blipart, sobre la base de esta imagen que lo tengo impreso. Fíjense, ahí está. Entonces, sobre esto, yo puedo colocar diversos elementos. De hecho, aquí están los elementos. Puedo insertar un texto, puedo insertar diversos objetos de miscelánea. Esferas, el empty sprite, figuras en 3D, como ustedes aquí pueden observar. Tengo también la posibilidad de insertar widgets, o sea, que añaden funcionalidades muy interesantes, como, por ejemplo, poner aquí botones para que se pueda enviar correo electrónico, o vincular al Facebook, o poner una galería de imágenes, imagínense. Vincular algún enlace en Instagram, o un Blinkering, subir materiales en PDF, o que tenga la funcionalidad de tomar un selfie, o cambiar de escenas, porque esta es una escena 1, como ustedes acá lo observan, pero podemos generar más escenas, ¿no? O sea, escenas son como páginas, ¿no? Basta que aquí le voy agregando escena 2, y voy agregando escena 3, escena 4, o bueno, con el nombre que yo quisiera. Entonces, escena es que sobre la misma imagen se va mostrando, por ejemplo, puedo colocar aquí ciertos elementos, y puedo ir a la escena 2, ¿no? Que me muestra otros elementos virtuales. Es algo así como en el diseño de páginas web, de pasar a otra página, ¿no? Enviar mensajes de texto, incorporar de SoundCloud algún podcast de Spotify, de videos de YouTube, páginas web. Puedo subir también aquí en Uploads, ya puedo subir aquí una serie de audios, imágenes, modelos en 3D, videos. Es decir, en esta parte, todo lo que tiene que ver con subir archivos, ¿no? Subir archivos. Y bueno, pues bueno, dado que mi tema se... o mi laboratorio se llama Desarrollo de Apps Móviles, por ejemplo, puedo poner acá un texto, ¿ya? En elementos, arrastro y coloco aquí, y voy a poner, por ejemplo, que diga... Y ojo, y esta es la parte de texto, ¿no? En esta parte de acá a la derecha de texto, donde puedo poner... Ya puedo mostrar así, ¿no? En clase... GPS App. El tema es GPS App. Puedo cambiar el tipo de letra. Puedo ver el tema de la opacidad. Las acciones también. ¿No? Si va a vincularse con algún objeto. Si voy a cambiar el color. Basta con que esté ahí seleccionado. Ah, bueno. Ahí también nos dice... Si puedo poner un fondo. Fíjense. Claro, en la parte que le hago clic acá, puedo poner el código en hexadecimal para seleccionar toda esa gama de colores, ¿no? Bueno, ese es un texto. Voy a colocar, por ejemplo, un video. Ya. Voy a poner aquí un video de YouTube. Así que voy a arrastrar, voy a soltar ahí. Bueno, puedo cambiar el logotipo también. Por eso acá me dice... Puedo añadir una imagen de fondo. El label, o sea, el mensaje de ese YouTube. Puedo poner ver video, ¿no? Video tutorial. Imagínense que esa... Esa guía de laboratorio de papel me puede llevar, en realidad, aumentada al video tutorial. Quiero verlo en un navegador externo, ¿sí? Más arriba, acá puedo poner el link. El link, el link en YouTube. En este caso... A ver... Por ejemplo, es un tutorial sobre... GPS... GPS... Perdón. GPS... App Inventor, ¿no? Un App Inventor, por ejemplo, ¿no? Que es el tema trabajado, ¿no? Y... Este, por ejemplo... Este de acá, ¿ya? Que es el... El material que he querido compartir. Lo voy a poner acá. Este es... Hola. Bueno, es un video tutorial, en realidad. Esto lo coloco acá. Entonces... Aquí... Me pide que coloque la URL, o el nombre del canal. En este caso, la URL. Y acá ya son algunos aspectos a configurar. Pues, nuevamente selecciono. Puedo girar, puedo escalar. Fíjense que... Si yo pongo dos acá, se va a ver mucho más grande. ¿No? Si yo pongo estaba uno. Bueno, puedo girar, puedo... Puedo hacer todos esos aspectos, ¿no? Todas esas configuraciones que ahí están. ¿Qué más? Por ejemplo... Miren, lo importante de aprovechar la realidad. A veces piensan... Se piensa que solamente sirve para un elemento motivador, ¿no? Pero también sirve para fines de comunicación con el estudiante. ¿Ve? Yo podría aquí pedirle que... Acá en los elementos donde dice email. Fíjense en la parte de acá inferior. Enviar a... ¿A quién? ¿Ya? Yo soy el profesor, por ejemplo, ¿no? Que cuando encuentren en la realidad aumentada este botón de email, Que me envíen un correo, ¿no? En este caso, voy a poner mi correo como profesor. A ver... Mi correo... A ver... A ver... Entonces, el estudiante no va a tener que escribir mi correo, ni preguntarme, ¿no? Sino que automáticamente ese botón me va a direccionar. ¿Ya? Subject... A ver... Consulta... Laboratorio... 9, ¿no? Body... Bueno, esto el estudiante lo puede agregar. Puedo poner acá... También cambiar el label, el color, el tipo de letra, estos componentes. Ya son algunos aspectos que... ¿No? Ahora, estamos en la escena 1. Voy a hacer uso de la escena 2. ¿Ya? A ver... Un momento... Vamos a agregar la escena 2. Que nos va a permitir crear esta experiencia un poco más completa, ¿no? Fíjense que voy a crear acá, en la parte inferior. Donde dice escena 2. Puede quedar con el nombre escena 2. Pero puede tener el nombre que yo quiero, ¿no? Entonces, lo cierro. Fíjense, ese es de escena 2. Este es de escena 1. ¿Ya? Y en la escena 2, por ejemplo, voy a mostrar una galería de imágenes. ¿Ya? Ustedes han visto ahí que estaban una serie de personas. En esta galería yo puedo colocar, por ejemplo, los screenshots de la aplicación. Para que los estudiantes puedan seguir. Es más, también de mi clase. ¿Se acuerdan? Acá tengo yo una serie de screenshots. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a poner 3 nada más. Fíjense que también la realidad aumentada nos puede ayudar para ser más eficiente. ¿No? O sea, transmitir la misma información, pero es consumiendo menos papel. ¿No? A ver, acá le puedo poner captura 1. Acá captura 2. ¿No? Los pasos. Ustedes pueden observar ahí. Aquí captura 3. Solo voy a poner 3. ¿Ya? O sea, puedo poner muchos más. ¿Ya? Para que lo veamos acá en el ejemplo. Entonces, en esta galería, como observamos acá, en esta galería, yo puedo subir hasta 15 imágenes por galería. Y entonces, añado, voy a traer acá, voy a poner ahí, 1. Ah, bueno, me pide que pueda jalar y soltar. Voy a hacerlo de ese modo, mucho más práctico. Ya tengo el 1. A ver. En 2. En 2. Si, falta 3 No, no Voy a borrar A ver, acá me falta Este de acá Ya está Ya, entonces mi galería Son 3 elementos Que va a mostrar la galería Ya, acá podría ponerle como texto Que diga Lo importante es acá Las imágenes de mi galería Voy a poner aquí que diga A ver Principales pasos Obviamente que si Tengo que poner en alguna parte Que diga atrás O regresar Al escena 1 Y bueno, fíjense Yo como docente aquí También podría poner Vincular Por ejemplo A mi canal de Twitter Podría poner un material En PDF Voy a poner aquí PDF Fíjense ahí dice PDF PDF Ya, acá subo El archivo El tutorial No lo sé El material que yo pueda tener Fíjense que También puedo compartir Contenidos ¿No? Ya, ahí ya tengo el material Puedo poner ¿No? Leer En PDF Ya Bueno Ahí tengo Todos los demás Ya Este simple Simple text Vamos a poner Que diga Regresar A escena 1 Vamos a bajarle De tamaño Porque Pues Está muy grande Así que en escala 0.5 Será la mitad 0.1 Será pues 10 veces Más pequeño Y pequeño Creo que está A ver Le voy a poner 0.4 Ahí está Regresar A la escena 1 Y fíjense Este regresar 1 Acá dice No action Y acá dice Go to escena ¿No? Go to escena ¿A qué escena? A la escena 1 Igual En la escena 1 Pues debería poner En alguna parte Que diga Ir A escena 2 ¿No? Entonces Eso está En elementos Acá Ir A escena 1 Igual 0.4 0.4 Y bueno Action Aquí sería la acción Con tu escena A la escena 2 ¿No? Fíjense Que este correo Hay otro elemento Que también Para mí Es una maravilla Call Fíjense O sea No solamente El estudiante Me puede escribir Un correo Sino yo puedo Poner mi teléfono Acá para que me llame ¿No? Si considero así Necesario Acá simplemente Le pongo El número De teléfono Claro Hay que ponerle El código Del país ¿No? Voy a borrar eso ¿Ya? Y bueno Fíjense Hay varios elementos De comunicación También para la parte De conocimientos Fíjense Hay un PDF Que está en la escena 2 Acá una galería De imágenes Puedo poner un botón Para tomar una selfie Por ejemplo Por ahí Simplemente Que diga selfie ¿Qué les parece? Vamos a poner ahí Bueno Ya estoy colocando Por ¿No? Por demás Ya Listo Ahora sí Listo Bien Una vez que ya tenga Obviamente Queda mucho más Por seguir explotando Y puedo poner efectos Puedo poner efectos Por ejemplo Este que dice Principal espacio Que le estoy poniendo ahí De azul Y de fondo amarillo Acá En motion Puedo poner el efecto Llamado Scale ¿No? A este de aquí Puedo ponerle Algún otro efecto Por ejemplo Opacidad Entonces Ya son algunos efectos Que le vamos agregando Ya por ejemplo Gallery Opacity Y si no quisiera Pues Lo elimino Bueno Vamos a ver Vamos a ver acá Vamos a probar Vamos a probar En este caso Previa Para esto En el previo Ahí hay un código Voy a poner Continuar Publicar Para testear ¿Ya? Entonces Con la aplicación Con la aplicación Acá pueden ver Mi celular En este lado Voy a poner El código En la parte De arriba Hay un engranaje El código Voy a eliminar El código Voy a introducir El código En este caso El número Que ahí se muestra Bien Ahora hay que tener En cuenta También con el Celular La versión Fíjense Ahí aparece En ese elemento Al reconocer Aparece GPS app Puedo poner aquí Ver video tutorial Esto obviamente Me va a conducir Al video tutorial Hola En este video Vamos a analizar Voy al email Selecciono Mi servicio De correo electrónico Automáticamente Va a aparecer Fíjense Bueno De En este caso Bueno Para quien En este caso Para el profesor El asunto Consulta laboratorio 9 Y acá yo puedo escribir Todo lo que yo quiero A mi profesor Entonces fíjense Automatiza Toda esa parte A ver un momento Ya Estábamos probando Toda la funcionalidad De esta interesante A aplicación Así que A ver Nuevamente Bueno Hay que tener internet Y por acá Y por acá dice Ir a escena 1 Perdón Ir a escena 2 Ya Ahí está La escena 2 Ahí creo que Cometí un Ya bueno Decía ir a escena 2 Bueno Ya estoy en la escena 2 Fíjense Entonces Todo lo que yo tenía previsto Imprimir en papel La realidad aumentada Me permite Eh Manipularlo correctamente ¿No? Y esa guía de laboratorio Al momento que yo publique Ya Al momento que yo publique Pues ¿Qué le digo a mis estudiantes? ¿No? Eh Si acá está como 1 Debería decir 2 Leer en PDF Y bueno El selfie Y todo eso Ahí está el material Fíjense que Yo lo tengo Para poder revisarlo ¿No? Bueno Eh Acá Eh Lo interesante De todo esto Es Imagínense Que En mi laboratorio Eh A mis estudiantes Simplemente Les entrego El Esta Eh Esta práctica Es más Incluso en digital No es necesario Impreso Que descarguen El blipart El código ¿No? Correspondiente Y en sus celulares Van a poder ver Todo Toda esta información Que enriquece La realidad aumentada Bueno Muchas gracias Por su atención Gracias Gracias